...los recursos, suelo, agua y energía, de forma ecoeficiente garantizando la rentabilidad de la agricultura, cuidando el medio ambiente y entendiendo las expectativas de la sociedad. Quienes transitamos cada día este sector, sabemos que el cuidado del medio rural y de su gente es un valor democrático, fuertemente inscrito en el ADN del empresario y del hombre de campo. Responde a su manera de entender la relación del hombre con su medio y la habitabilidad del planeta, hasta en un sentido egoísta. El hombre sabe que al dañar el medio ambiente y el tejido social, se daña a sí mismo y que estos temas son prioridad y además son urgentes. Bienvenidos a todos en nombre de los anfitriones, en nombre de Apresir y de la revista Chakra para su sitio www.revistachakra.com.ar y para el portal agropecuarioagritotal.com. Damos inicio de esta manera a la ceremonia de entrega de premios Sustentar 2015 en el marco del XXIII Congreso de Apresir BioSapiens, que se desarrolla en Rosario, Santa Fe, aquí en nuestro país. Están presentes y este evento también nos acompaña, está auspiciado por Banco Bacro, Banco de la Provincia de Buenos Aires, a quien agradecemos muy especialmente su contribución. Nos acompaña en el estrado la ingeniera agrónoma María Beatriz Giraudo, presidenta de Apresir a quien le brindamos un fuerte aplauso. Nos acompaña el doctor Rubén Mordorové, director general de la revista Chakra y Agri Total, a quien también le brindamos un fuerte aplauso. Nos está acompañando también la ingeniera agrónoma Carolina Cappelloni, que ya es integrante del jurado y además coordinadora técnica del premio Sustentar, a quien también le agradecemos y le brindamos un fuerte aplauso. Bien, vamos a escuchar las palabras ahora de Pilo Giraudo, presidenta de Apresir. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que una nueva edición de un premio que a nosotros nos ilusiona mucho porque siempre desde la institución tenemos la preocupación de que todo lo que pregonamos y desarrollamos y pensamos que es lo que tenemos que hacer y que son las tecnologías que tenemos que utilizar, siempre tenemos la preocupación de que sean más las palabras y los discursos y menos los hechos. Y este premio realmente no solo considera y bueno, reconoce esta iniciativa, sino también que le da sustento a que la propuesta nuestra desde la institución siga avanzando año tras año y siga mejorando también y sea también un insumo para que nosotros podamos estar en mejora continua de lo que proponemos. Y nada mejor que hacerlo con otras organizaciones con las que somos tan aliados, somos tan estratégicos, trabajando en tantos frentes en común. Y una vez más, tremendamente sorprendidos por la cantidad de interesados y de seguidores en esta propuesta. Creo que sigue creciendo y eso es muy alentador es fundamental que sigamos con este espíritu de buscar soluciones, de brindar propuestas y de que todo lo que planteemos sea una mejora continua en forma permanente para definitivamente hacernos cargo de esa producción sustentable que queremos hacerlo no solo para Argentina, sino para gran parte del mundo. Así que muchísimas gracias por una vez más. Para nosotros es un honor que este premio se entregue en la institución. Insisto, es un valor agregado para nuestro Congreso. Así que bueno, a seguir y felicitaciones ya a los que se premiarán dentro de un ratito. Así que como siempre, como les dije el año pasado, esto es muy transparente y Caro es tremenda como jurado y coordinadora técnica. Así que nosotros nos tenemos que mantener muy al margen para hacer ecuánimes. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a Revista Chacra una vez más por brindarnos la posibilidad de compartir esto. Muchísimas gracias. Nos habla ahora, nos dirige la palabra, el director de la revista, Rubén Bartolomé. Muchísimas gracias. Primero felicitar a la dueña de casa porque una vez más es un congreso extraordinario por la convocatoria, por la calidad de los disertantes y por la expectativa que despierta en el mundo agropecuario. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por el congresazo, como hoy dice el ministro, la mesaza, este es el congresazo. Gracias, gracias, pero lo hacemos entre todos. Así que es compartida la felicitación. Parla. Por otro lado, tomo la última palabra de Pilu cuando dice que es absolutamente transparente. Es tan transparente que los diplomas los acabamos de firmar. Tanto Pilu como yo nos acabamos de enterar quiénes son los ganadores y quiénes son los nominados. Ese es el grado de transparencia. Nos enteramos hace cuatro minutos o cinco minutos. Por otro lado, también como acaba de decir Pilu, el premio sustentar lo hacemos entre todos. Y entre todos son los que han presentado los proyectos, entre todos es los medios de comunicación a la cual, a la comunidad que la chacra pertenece. Porque realmente difundir las propuestas y los proyectos y los trabajos que se están haciendo en materia de sustentabilidad económica, productiva y social, es tan importante que transmite y espeja en otros productores. Y también agradecer a todos los que se han preocupado y han participado con sus proyectos. Y cuando digo agradecer es desde el productor pequeño que está trabajando en la sustentabilidad del suelo, como a las grandes empresas, en ese gran arco que este año se han presentado proyectos, hemos duplicado la cantidad de proyectos presentados el año pasado. Lo cual nos estimula a que el cuidado del suelo vaya siendo una realidad. Yo no quiero distraernos más. Les agradezco que nos acompañen. La ingeniera y exigente Carolina Capelloni va a estar en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, como definieron mis compañeros de MESA, el premio Sustentar tiene como objetivo principal difundir las buenas prácticas sustentables. Todos formamos parte de este sistema agroalimentario y la actitud para la conservación de los recursos naturales. Este premio está, digamos, enriquecido por la presencia del jurado. Tenemos un comité de jurado formado por personas notables y de gran trayectoria en el área agropecuaria. El ingeniero... A ver, no... Perdón, pero... El ingeniero Sebastián Zenezi, subdirector del programa de agro de negocios de la Facultad de Agronomía. El ingeniero Rogelio Fogante, productor, asesor, miembro fundador de Aprecid, exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Rosario. El ingeniero geógrafo Mario Nardone, también miembro fundador de Aprecid. El licenciado Alejandro Langlois, que es el director de uno de los medios de comunicación de responsabilidad social más importantes del país y profesor de la Universidad de San Andrés. El ingeniero Gerardo Gallo Candolo, asesor agropecuario, creador de campo y ecología, especialista en medio ambiente. La ingeniera agrónoma Susana Merlo, periodista y especialista en alimentos, en políticas internacionales, y presenta en muchos medios de comunicación. El ingeniero agrónomo Oscar Bertone, también periodista reconocido de la zona de acá de Rosario, quien conduce el programa de televisión Rosario Express. Entonces, este jurado es un jurado realmente prestigioso y de gran trayectoria, que en forma totalmente desinteresada, quiso evaluar los proyectos del Premio Sustentar. Para ellos, les pido un especial y fuerte aplauso, por favor. El Premio Sustentar tiene diferentes categorías. Formaron parte de las categorías, fueron seis categorías de proyectos ejecutados y proyectos a desarrollar y las personas que participaban y las organizaciones se fueron clasificando en esas categorías. Además, ¿cómo hacía el jurado para evaluar los proyectos? Bueno, el jurado tenía diferentes criterios de replicabilidad, de innovación, adaptación a recursos locales, impacto, creación de conciencia, viabilidad económica, todos atributos que tienen que ver con aspectos económicos de medio ambiente y sociales, que son la base de la sustentabilidad. Rápidamente, les quiero mostrar el porcentaje de proyectos por categorías. La mayor cantidad de proyectos se presentaron en la categoría de insumos, tecnología y servicios y de programas a desarrollar, aún no ejecutados o programas que son incipientes, que tienen menos de 12 meses de realización. También les quiero decir que evaluamos los proyectos y cada proyecto es único, es prestigioso y tiene un valor inconmesurable en la comunidad. Quiero felicitar en nombre de todo el jurado la actitud de cada una de las personas que se inscribió. Sabemos que no es fácil redactar un proyecto, sabemos que hay gente que lo tiene, gente que no lo tiene, pero esa voluntad, esa actitud es lo más importante para que la sustentabilidad sea una realidad. Aquí otra, digamos, otra forma también de presentar el premio, donde vemos que las zonas de implementación de los programas, la mayoría de la zona es en el centro y Pampa. Y también es de destacar que tuvimos varios proyectos de la zona de NEA, de NOA, de Cuyo. Y esto también nos alegra muchísimo ser federal en el premio Sustentar. Algunas perlitas de color del premio Sustentar. Esta es la segunda edición, empezamos el año pasado. Este año duplicamos la cantidad de proyectos, o sea, tenemos el doble. Hay interés de la comunidad agroalimentaria en participar en este tipo de proyectos. Además, también algo que se destacó este año es que teníamos proyectos de empresas grandes, de empresas pymes, de ONGs, de la comunidad académica, universidades, facultades. Hubo un rango, como comentó Rubén, de variedad de organizaciones. Otro punto que se destacó es el creciente interés por proyectos locales. O sea, los proyectos no son individuales, no es que se presenta una persona o una empresa. La mayoría de los proyectos articulan con otras instituciones de donde se realizan. Esta, lo que se llama articulación público-privada, se hace evidente en las presentaciones. Nuevos temas de interés, el uso eficiente del agua, piscicultura. El año pasado no teníamos ningún proyecto con el tema de peces. Este año sí, tenemos nuevos modos de comercialización, productos kilómetro cero, los productos directamente del productor al consumidor. Hay proyectos de mercados que venden sus productos directamente al consumidor. Y una mayor tendencia a la medición de impacto. Esto que es algo que siempre pedimos, números, no solamente descripciones cualitativas, sino cuantitativas. Bueno, solo para que tengan una idea de qué se trata sustentar 2015, fueron mis palabras. Y además agradecerles a ustedes por involucrarse, por participar, por estar acá y por difundir este premio 2015 y esperarlos para el año que viene y que nos ayuden también a contagiar a más gente que se presente aquí. Gracias.